En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves. Aries, profundiza en tu propio ser y analiza tu vida. Sal de todo lo que te obstaculice o te perjudique. No cargues con cruces de nadie por decepciones y viejas heridas en el amor. No te cierres en esta Navidad a lo que los otros te ofrecen. Estarás hoy en la de estar todo suave y todo el mundo hablará de ti. Cálmate, tranquila, deja los nervios. Y tus números de suerte son el 15, el 8 y el 49. Tauro, sacarás de serios problemas a alguien cerca de ti. A familiares no darás abasto a las peticiones de aquellos que confían en ti. Escucha atentamente los comentarios y las críticas de otros. Pero decide según te dicta tu corazón. Un amigo será tu mano derecha y te va a guiar por el camino correcto. En el amor, cuídate que alguien cercano a ti te quiere engañar, te quiere traicionar. Y tus números de suerte son el 90, el 50 y el 15. Cuida mucho de tu cuerpo, date tratamiento de belleza, anímate, cuídate un poco más, descansa, planifica lo que tú quieres lograr en tu vida. Cumple con tus resoluciones, reafirma tus votos y todo aquello que te prometiste para este año 2016 que se avecina. Evítate problemas no interfiriendo en los problemas de los demás en este 2016 proponte calma para que tu salud mejore. Y tus números de suerte son el 9, el 50 y el 41. Cáncer, entierra todo lo triste del pasado y ábrete a una nueva vida de bendiciones en este 2016. Las alegrías y la buena fortuna llegarán a ti. No permitas que gente envidiosa, tóxica, afecten tu vida. Toma la iniciativa y no te dejes manipular por lo que dicen quererte, pero a la vez se aprovechan de ti para hacerte maldad. Recarga tus baterías emocionales. Desde hoy, ponte positiva que tú puedes. Tus números de suerte son el 39, el 16 y el 77. Leo, cree en ti ciegamente, sin dudas, con mucha fe, comunícate abiertamente con tu pareja. Toma tú la iniciativa. Las estrellas estimula tu mansión de amor. Y el romance se acerca para ti. Más en este 2016, te llegarán regalos y demostraciones de cariño. Tendrás facilidad de palabra para lograr lo que tú deseas en este fin de año. Tus números de suerte son el 15, el 33 y el 90. Virgo, te enfrentarás a personas poco responsables, problemáticas, irritantes. Aplica dulzura, comprensión, tolerancia y vencerá a tus enemigos. No discuta con nadie, ni de política, ni de religión. Oye, pero no comente lo que los otros te han revelado en secreto. Sé más reservada en lo personal y así vas a evitar futuros problemas. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Ponte seductora y coqueta en el fin del año. Y tus números de suerte son el 29, el 21 y el 90. Libra, se enfatizan las nuevas relaciones, amistades, amores. Desde hoy, brillas y te destacas como nunca antes. Pondrás armonía en tu escuela, en tu estudio, en tu hogar y alegría en tu centro donde tú trabajas. La familia se une más a ti y tú a ellos, aunque afuera llueva, disfrutarás de un clima cálido y muy acogedor en tu hogar. Se acerca una fecha importante, el 25 de diciembre. Desde hoy, prepárate para la alegría. Y tus números de suerte son el 18, el 8 y el 25. Escorpión, sigues ganando corazones con tu encanto personal. Proponte metas aparentemente imposibles. Que tú la vas a lograr. Las estrellas te hablan de dinero, de éxito en el amor. Trabaja, lucha, pero saca tiempo para ti y para tu pareja. Tu salud se encuentra ahora mejor que nunca. No la descuide. Camina, trabaja para ser saludable. Y tus números de suerte son el 5, el 30 y el 90. Sagitario, aplica técnicas de visualización creativa para todo lo que tú quieras obtener desde ahora en adelante. Tu magia personal y encanto brillan y te llevarán a conquistar corazones ahora, el 25 de diciembre. Desde hoy, ve poniéndote sexy, coqueta, seductora. Llama a amigos olvidados. Contesta mensajes. Ponlo todo en orden. Expresa tus verdaderos sentimientos sin miedo alguno. Y tus números de suerte son el 11, el 77 y el 20. Capricornio, estarás más espiritual, más psíquica que nunca antes. Está llegando el 25 de diciembre. Haz labor de caridad y gana karma positivo. Para ti, un romance secreto florece y tú estarás más bella que nunca. Los sentimientos hoy salen a la luz. Te unes con tu familia de aquí y también la que están en el extranjero. Los lazos afectivos se fortalecen como nunca antes. Recuérdalo bien. El 25 de diciembre hay algo importante para ti. El amor, todo el amor rondará donde quieras que tú te muevas. Y tus números de suerte son el 7, el 44 y el 90. Acuario, encuentros con gente de tu pasado te traen éxito. Sigue tu instinto al máximo y apuesta todo a lo que tú sabes. Es hora de poner en juego tu audacia en el mundo del amor, de los negocios, en lo personal. Envuélvete ahora en este 25 de diciembre en actividades de diversión. Si tú puedes hoy, busca a esa persona ideal. Desde hoy, invítala para un día especial. El 25 de diciembre, pásala con tu mejor compañía para que todo, absolutamente todo, te salga bien en este 2016. Tus números de suerte son el 21, el 18 y el 90. Piscis, demuestra lo que tu corazón siente a todos lo que en verdad te quieren. Utiliza tu imaginación para embellecer tu hogar o tu oficina con motivos que vayan con la temporada. Desarrolla una total confianza en ti misma. Regálate tiempo para disfrutar de un interludio romántico con alguien especial. Hoy, ponle un mensaje. Llámalo. Búscalo. Deja la timidez para que hoy te ponga sexy, seductora, coqueta y todo en el amor te salga bien. Ponte positiva. Deja la tristeza. Y tus números de suerte son el 18, el 90 y el 45. Recuerda que mañana estaremos con tu horóscopo personal. Entra a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete. Si te gustó este trabajo, compártelo con tus amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.